Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a grabar la ruleta de loscopas.exe Pero no estamos solos, estamos con Spartor En realidad si está sola porque soy un topo Ok, muy tonto Y un Carolina, la linda, la linda Carolina, la niñita, linda, linda, Carolina, Carolina Y tenemos a Carolina aquí, la que grababa videos y no volvió a grabar más Oye, ¿se parece a ti? Sí, 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 sí Más bien es muy guapa No, yo me parezco a ti Ay, sí, es cierto, somos dinosaurios ¡Ah! Ya, 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 va a estar Oye, sí, sí, somos dinosaurios ¿Y por qué no tengo miedo? Spartor, tenemos que preguntarte algo serio ¿A quién prefieres? Soy adoptado, ¿qué esperas? ¿A quién prefieres de las dos? Talos, ven, aquí ¡No! ¡Chicos! No entro No me ligieron No entro No entro No entro No entro No estás ni saltando Mírala, mírala Mírala, mírala Bueno, chicos Una meta del X para el siguiente Para si quieren más ruletas aquí en el canal ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Miren para allá Miren para allá 30.000 ¡Hala! 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 Es que bueno, salgo yo Salgo yo, vaya Estoy flipando Bueno, tú Espartor Ella dice 30.000 ¿Y tú? 3.000 Ok Vamos a ver ¿A quién llegan primero? Ya va, fiesta A la meta de Carolina O a la meta de Espartor Si quieren igual traer a Carolina Este más en los videos No se olviden dejarse un like Y suscribirse Y síganme en mis redes sociales Que están en la descripción Ok Pero Mora ¿Qué pecho? Mora ¿Qué vamos a hacer hoy día? ¿Qué me has preparado? Pero si ya te estoy diciendo Que vamos a hacer la ruleta ¿Qué es todo esto? No Sí, sí Pero hay que darle un pequeño tramo ¿Sabes? O sea, de un like Bueno Vamos a jugar la ruleta De los compas.exe Vamos a tirar ahí el arquito Y el color que toque Vamos a encontrar ahí en la casa Al compa.exe Que no sabemos aún quién es Oye, oye Pero 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 Mi mamá Bueno, en este caso mi papá Tu mamá no tienes O sea, tenías mamá y papá, ¿no? Pero te abandonaron Ni te adoptaron Ya, ya Pero te digo Mi papá dejó que no hablará con extraños Pero no vas a hablar Los vas a matar Ay, venga aquí No puedes saber quién está adentro Es una sorpresa Porque es una sorpresa Pero si está muy oscuro Mmm Nosotros lo vemos tranquilo No pasa nada Yo lo veo Tú lo Ya, deja de pegarme Tú El que está muy pegable Muy, muy pegable Pegable, pegable Pegable No, no Ya, ya, ya Ok, ¿qué va a ver? Tranquila, yo nervioso Ayuda 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 Es que no puedo entrar ¿Por qué tienes que darte la vuelta? Va, es parto Tira, 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 tira Tira, 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 tira Y tu espada Agárrala, agárrala Uy, qué buena armadura Vas a ir súper equipado Va a ir súper mal Vente, esparto Vente, vente Vente, caro Venga, venganse Venga, venganse Y tú, caro ¿Quién crees que está ahí adentro En el azul Sin verlo? Goku Ok, compas.exe Dice Goku Creo que Goku No pertenece a los compas Tanta No Ok Va Vamos a ver quién está Ya No, está Timba Punto exe No No Quiero matarlo No, ¿dónde está Goku? ¿Qué quieres? Ya cállate Ok ¿Estás preparado? ¿Estás preparado, esparto? Ok, listo Uno, dos, tres Entra 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 Te lo cierramos Ahí está en la uno, dos Ahorita que me acuerdo Pégale, 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 pégale Pégale No, no, esparto ¡Sí! Ganó Que muero Siempre ¿Ganó? Sí, sí, ganó Me quedé en medio corazón Por un momento Lo desapareció Deja de pegarme Agresiva Vamos, vamos Bueno, vamos a otro Vamos a otra Vamos a otra Miren, no lleva Nadie lleva ni una muerte Yo quiero, yo quiero Tira, yo quiero Agarra ahí, ahí Tira, tira, tira Tira, tira ¿Qué color? Date una vuelta, otra vuelta Ahí ¡Tíralo! ¡Tíralo! Ok Verde, Lee Verde, 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 verde Espérate, espérate Vamos, verde, verde No, no, agarra tu arma Agarra tu armadura Agarra tu armadura Tu armadura Tu armadura Pero no, tienen esos arcos Que van a tener que volver a tirar Agarrar ahí Todo, todo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos A ver, antes que nada ¿Qué compa? ¿Qué compa punto es? Rápido, que me meto Rápido, rápido Me meto Me meto Me meto No, no, no Tenemos que Ay, teníamos que descifrar ¡Ey, es Flex! Es Flex, es Flex No No Bueno, dejemos la ley Ayuda Sáquenme de aquí Se nos murió Ay, no puede salir Sáquenme Ya se, por favor Ya se, sal No Se nos murió Vieron, vieron Vieron que soy muy fuerte Vieron que soy muy Flex No, yo quería que Flex te mate Claro ¿Por qué? Ah, pero si yo soy más fuerte Me toca, me toca Me toca Me toca Me toca Me toca a mí Yo no ¿Y yo qué? ¿Cómo que a ti? Tú ya tiraste ¿Qué dices? No he tirado Ok, ya no se puede Ni verde, ni azul Ya, ya quité la flecha Ok Yo giro, yo giro Y... ¡Piu! Ey, Rosa ¡Para allá! Pero la apuntaste No es cierto Me digo Esta tramposa Pero, vi Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Yo digo que Es trolino, ¿eh? Yo digo que Es trolino Yo digo que Está No Yo digo que está Vos ponja Oye, ya no entiende Que tenemos que hacer De los compas.ex Y siguen haciendo dibujos ¿Qué le pasa? Está mal de la cabeza Está mal del estómago, creo ¿Y qué tiene que ver el estómago Con sus decisiones Es que Es que el dolor A veces Nubla la mente Ah, entonces vive Nublada de mente Todos los días, ¿no? Oye, mira Salen tus Orejitas Encima de tu Casco Sí, yo tengo mi orejita Bueno, ya Yo digo que es Esparta.ex Las corto Yo digo que es Esparta.ex ¿Ustedes? En trolino Dije yo Ok, listo Perfecto ¿Quién es? ¡Ey, de Esparta! Gané Ay, 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 ay Ay, que me muero El papá El papá El papá No, no, no Me está pegando fuerte Pega fuerte Me muero Ay, casi Dale, un jitter Dale, dale Ay, bueno Ya dejémosla ahí Hay que dejarla ahí Vámonos Sí, sí, vámonos ¡Ey! Ábrame, tonto Qué mentira Dime Ay, ¿por qué la dejaste salir? Mentira, mentira Ok, la tengo aquí Otra vez, Espartor Espartor Sí, sí, sí Mira, mira, mira Esa flecha va a rebotar Como en el jueguito ese de Valorant Pero apúrate, por favor No, no Espartor Tira la otra Espérate, espérate, espérate Ok, amarillo A ver ¿Qué te tocó? Ven para acá Ven para acá Vente, 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 vente ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya Yo digo que es Yo veo, yo veo Adivinen quién es Adivinen Es mi tío Trolino Tú dices que es Trolino ¿Por qué lo dices? ¿Qué te hace pensar quién es? Yo digo que es Invictor Es que No, es que Trolino le gusta el color amarillo ¿Eso sería Mycrack? ¿Mycrack es amarillo? No, no No me hagas dudar Ok, ya No importa A ver quién es Entra Tu momento Es Trolino Es Trolino Es Trolino No, 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 no Se lo matan Se lo matan Dale Dale No No, Trolino No, Trolino Fue más fuerte que Espartor Espartor Ese 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 no era Espartor Yo soy Espartor Ábreme la puerta Entrale, entrale, entrale Entrale Pégale, pégale Pégale, pégale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Sí, Espartor Buena Déjame salir Déjame salir Oye, pero para la próxima Ponte la armadura Por favor Que todos la tenemos Gracias Ay, eso explica Por qué me mu... Digo, por qué mi clon se murió Ya, ahora El clon dice Ahora tú, Karo Tíralo, tíralo, tíralo Ya no puedes ni... Espérate, espérate Voy a hacer una... Una juega Técnica Muy buena A ver Ya, tíralo Ok, te tocó rojo Rojo, ya había tocado No había tocado ¿Alguien se acuerda? No, no, no Ok Yo digo que este es Raptor Mi hermano Pero... Yo digo que es Raptor ¿Ustedes? Eh... Eh... Y... 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 Y Víctor Yo no sé Yo no quiero decir Yo no quiero decir Bueno, con todo lo que nos has dicho Así que no pasa nada Vas 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 Enfréntate Es Raptor Cierra, cierra No, no, no Tienes que entrar Entra, entra, Karu Tienes que entrar Entra, tienes que entrar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Pégale, pégale, Karu Confío, confío No, no, es muy veloz Es muy rápido No puedo Ese es mi papá maligno No puede ser Se nos murió Y ahora que se... Ahí es nuevo A ver, a ver, a ver A ver No, no, no No tocó, no tocó Vaya, abrame Vámonos, vámonos ¿Cómo que no tocó? Así dice Porque antes fue guapé Pera, tonta Mora Ok, yo voy Mora Y piu Ey, toqué morado Oh, no ¿Quién falta? ¿Quién falta? A ver, a ver, a ver Recuento, recuento Reunimos Reunión Y Víctor ¿Y quién más? No quedan ellos dos Creo ¿Quedan ellos dos? ¿Qué color quedaba? Murado y qué más El rosado oscuro, ¿verdad? No, el rosado claro Y el morado No, el rosado claro Ah, sí El rosado oscuro Ok, ok, ok Yo digo que Si falta en Víctor Y falta Mycrack Yo digo que es Mycrack Yo digo que es en Víctor A ver, está preparada Está preparada Pero di quién quieres ¿Quién crees que es? Ay Trollino Pero si estamos diciéndote Dos opciones Sin Víctor Ok Yo digo que es Mycrack Estás listo, está lista Es Mycrack Es Mycrack No, es que no va a ser No, es que no Es que soy más fuerte Es que soy más fuerte No Te dejamos ahí por matar a un perrito ¿Por qué matamos a Mycrack? Porque tú ya has estado también matando a Mycrack Digo, todos los exes ¿A quién va? ¿A quién le toca? Esparto Tú, tú, tú No, las amas primero Pero no Tocas tú Tú eres el primero Bueno, voy yo Bueno, voy yo Es por turnos ¿Quién tocaba primero? Con permiso Con permiso ¿A quién le tocaba primero? ¿A Carlos o a ti? A mí Ah, pues tira, tonto Tira, tonto Ya, pero no me empuje No me empuje No te empujamos No te empujamos Es el último color Ahí está Carolina Porque lo empuja No puede ser Es el último Es el último Es el último Es el último Pero Invitor es muy fuerte Ay, me atravesó la pared Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Dale, Esparto Ay, no se va a morir Ay, no se va No Era mi clon Era mi clon Era mi clon Esparto, Esparto Esparto Ay, Dios A casa, a casa No tocó Ay, se lo mató Creo que el que más Buena, buena El que más murió Fue Esparto Así que, chicos No se olviden Dejar su like Y suscribirse Para más ruletas De estas Hoy hicimos De los compas.exe Ya veremos Cuál hacemos La próxima vez Así que no se olviden De dejar su like Y suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Mora, 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 mora ¿Qué pacho? Tengo una flecha en el ojo Se me va a caer el ojo No es cierto No te veo con nada mentiroso Bueno Yo sí me veo Déjame No, no, no Me vas a matar Adiós